Hola, hola mi querido y adorado, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va mi querida y adorada? ¿Cómo me les va? Espero y aspiro que les esté yendo súper bien. Vamos a ver entonces estas lecturitas para el amor y para el desamor para el día de hoy, a ver qué le quieren decir las cartas. A ver, vamos a chismear un poquito, vamos a ver qué hay por allí, ¿ok? Entonces veremos las próximas acciones o manifestaciones energéticas de la parte de esa persona de interés o de la parte de tu personita especial. Vamos a ver aquí, mira, esta persona pareciera ser, se nota, se ve, estamos ante esto, mira. Esta persona necesita, oye bien, esta persona necesita cumplir o trabajar duro, quizás para una vuelta, en caso tal de que así fuera. Y mira cómo va, va con un cargamento quizás de problemas, de inseguridades, de trabajo, de planificaciones, de muchísimas ideas que tiene, pero que en verdad le resultan bastante difíciles de poder cumplir. Y mira, al final está el castillo, un castillito que está al final, que es como decir, necesita subir por esa cima para ir a buscarte. Es alguien que de verdad necesita trabajar y bastante fuerte para poder llegar a conseguir lo que realmente quiere conseguir contigo. Así que te lo digo, ¿de acuerdo? Esa es la última carta, el corte. Vamos entonces a ver aquí qué nos dice. Mira, pues, ¡ay no! Esto está lindo. Oye bien, esta persona definitivamente viene a esto. Mira, mira la carta que está saliendo, la carta del caballero de oros. Y es, esta persona está esperando algo de ti, está esperando una respuesta de ti. Esa persona ve que se está regresando, está regresando nuevamente, se fue y ahora está regresando de donde partió, digamos. Pero también siente que no hay mucha esperanza para contigo. Parece ser que tiene que trabajar. Esta persona la tiene clara. Esta persona tiene bien claro, oye bien, que si quiere volver otra vez contigo, tiene que bregar duro. Tiene que trabajar bastante. Fíjate tú, le sale oro, le sale espada y le sale copas. Una persona que está bastante balanceada, una persona que está bastante, digamos, está bastante clara también, a pesar de que tiene muchas cargas que llevar, pero es una persona que se ve que está bastante equilibrada. Le han salido, vuelvo y digo, oros, le han salido espadas, le han salido copas. Es una lectura bastante, bastante equilibrada. Esta persona sabe lo que hizo. Hubo aquí una verdad, algo aquí que se descubrió definitivamente. Y sí, sabe que todo se terminó. Sabe y está en todo el centro de la tirada. Está en todo el centro el hecho de que este nido se vino abajo. Aquí no hay más nada que decir. Aquí no hay más nada que hacer. Y sí, la rueda de la fortuna invertida, en donde le está diciendo esta persona ahorita, no es el momento. Le está diciendo a la car, el tarot, le está hablando a esta persona, diciéndole que por ahora no es el momento propicio para una vuelta. No es conveniente, porque muy probablemente tú puedes decirle, hasta aquí no hay más nada. Pero es una persona que realmente se ha dado cuenta, oye bien, se ha dado cuenta de que eres tú y solamente tú la persona que quiere. Y mira, está acostado o acostada aquí tomando una gran decisión. Esta persona es vueltas y vueltas en esa cabeza. Es maquinando y buscando una solución a este problema. Es una persona que está trabajando duro en eso. Y es que los recuerdos le están dando muy, pero muy duro a esta persona. Le están revoloteando la mente, le están revoloteando. Es una persona que definitivamente o trata de trabajar duro con esta relación, que lo sabe o va a tener que morir en el intento, como dicen. Alguien que es una persona que todavía no ha tomado decisiones, es una persona que todavía le falta tomar decisiones, y tú no tienes la mínima intención de buscar a esta persona si esta persona no hace lo suyo. Se ve que tú ya sabes cómo es esta persona, ya tú la conoces, y tú sabes muy bien que si no trabaja duro, olvídate. Tú te has decepcionado bastante con esta situación, ¿verdad que sí? Estás bastante decepcionado, decepcionada. Estás bastante, digamos, con la moral un poquito baja con respecto a esta relación, porque tú sabes muy bien que esta persona de verdad se las trajo. Así que ahora esta persona está trabajando o le toca trabajar duro para volver otra vez a convencerte de verdad de que es. Y mira, te lo voy a decir. Esto es, esta carta es el veredicto o la opinión de lo que va a pasar exactamente a final de todo esto con respecto al tarot. Y la carta es esta, que es el consejo, la advertencia, la sugerencia, lo que te tiene que decir, y es que esta persona regresa. Aquí está ya el emperador. El emperador va a regresar, me está diciendo el tarot, que no tenga la menor duda de que va a regresar. Quizás va a trabajar duro porque el emperador, cuando el emperador pues trabaja por su imperio y el emperador ha sido aquel soldado grande que está en las batallas. No es como los reyes, que los reyes están en su castillo, en su palacio y mandan a su gente. El emperador va con ellos. Entonces, esta persona va a hacer su intento, déjame decirte, va a tratar de hacer lo posible para que se vuelva otra vez esta relación a dar. Pero lo más importante es que tiene que convencerte de que realmente vale la pena, ¿sabes? Entonces, vamos a buscar aquí una cartita, aquí en estas, agarre este mazo, y vamos a ver qué cosas te tiene que decir a ti el, 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 ¿cómo digo? Tu ser interno, tus guías o quizás esa misma persona. ¿Qué te puede estar diciendo? ¿Qué podemos estar hablando con respecto a esta persona? Vamos a ver entonces aquí qué pasa. Ahora, tomemos esta carta, te pide o te va a pedir que regreses. Eso es lo que te va a pedir, que regreses ahora. Eso es lo que pasa. Entonces, ahí estamos. Esta persona viene con esta proposición. Esta persona vendrá con esta proposición y te va a pedir que, bueno, que por favor regreses, que te va a demostrar, esta persona te va a demostrar, dice, todo lo que es capaz de hacer para recuperar esta relación. Es cierto, vamos a estar claros, es una persona que tiene muchas cargas encima, es una persona que necesita resolver muchísimo, sobre todo, pues, tratar en lo posible de buscar la manera de llegar a ese castillo donde tú estás y tratar de luchar por esa relación. Ese emperador tiene que demostrarte que realmente vale la pena otra vez más esta relación. Y fíjate, yo te veo aquí a ti que tú no vas a hablar, que tú no vas a decir nada, o sea, que tú no piensas buscarle para nada. Aquí veo muchos de ustedes que no piensan buscar para nada a esa persona. Ese castillo o ese nido de amor se vino abajo es la carta central de esta lectura y, por tanto, como es la carta central, la carta de este cuatro de bastos, este emperador viene a poner orden. Quiere venir otra vez a poner orden aquí en esta situación porque sabe que la regó y necesita reacomodar todo. Así que yo te digo que aquí lo que veo son luchas de parte de esa persona. ¿Qué pudo haber pasado aquí? Te lo cuento para quien le pueda resonar. A esta persona se le descubrió un paquetito. A esta persona se le descubrió algo en algún momento y aquí vino la hecatombe. Aquí vino lo que digamos el zafarrancho. Y por eso, por esa razón, tú no has querido quizás hasta ahora perdonar, aunque te duela, aunque todavía sigas queriendo a esa persona. Sientes que esa persona de verdad muy mal se portó contigo y, por tanto, tú le castigas o le cortas comunicaciones porque no te veo comunicándote con esa persona, no te veo. Pero a la larga, esta relación sí es verdad que va a empezar otra vez a dar porque, claro, fíjate, ¿no? Yo no puedo decir acá, esta persona te pide regresar ahora, ¿ok? Aquí está regresando. Te lo está diciendo, el tarot te lo está diciendo. Ahora, una cosa es que regrese, que te toque a la puerta y te diga, por favor, que tenemos que hablar. Vamos a renovar esto, vamos a olvidar todo, vamos a empezar de nuevo. Yo tengo explicaciones que darte. Y otra cosa muy diferente es que tú le vayas a aceptar. Eso es algo diferente. Lo que sí tiene que tener claro esta persona es que tú no vas a estar buscando a nadie. Si esa persona no te busca, tú no tienes por qué buscar a nadie. Tengo la nariz súper tupida. Esta es la época en que empiezo. Cuando empieza el otoño, aquí se me tapa la nariz y me congestiono toda. Así que perdónenme la manera como estoy hablando toda fañosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí te dejo, pues, ahí te digo yo las cosas que van a suceder. Te va a pedir que regreses ahora. Y vamos a ver qué nos quieren decir también los ángeles aquí, los ángeles románticos. Vamos a ver qué nos dicen, ¿ok? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué otra cosa nos quieren estar hablando? Vamos a ver aquí. Y dice que hagas tu esfuerzo. O a lo mejor esa persona estará haciendo su esfuerzo. Hacer un esfuerzo. Un gran amor está trabajando para guiarte y llevarte. ¡Wow! Un gran amor que está trabajando para llevarte y guiarte. Entonces, quiere decir que a lo mejor justamente te están diciendo, mi querido, mi querida, que esta persona estará haciendo su esfuerzo definitivamente. Bueno, entonces yo estoy dejándoles a ustedes con esta lectura. No sin antes pedirte, por favor, y sacar una cartita aquí, por ejemplo, de Los Ángeles, para ir viendo ya de una buena vez. Un consejo para ti. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like. Y compartir este video. Estoy ronca ya. Nos estamos viendo. Bye, bye.